Voy a hacerme un cigarrito ¿Acaso me encontrará? Si no tengo de audezar Lo más cierto es que en ti Allá, allá, me querí Allá, allá, me querí Allá, allá Voy a hacerme un cigarrito Con mi bolsa tabaquera Lo fumo con tu lacón Y recorre el pincel Ay, allá, allá, me querí Ay, allá, allá, me querí Ay, allá, 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 me querí Cuando amanezco tan frío Prendo un cigarrito de Habana Y me cae en toda la cara Con el cigarro encendido Ay, allá, me querí Ay, allá, me querí Ay, allá, me querí